bienvenidos a su canal faranduleros boys señores agentes de la tncd disparan a pareja de esposos cristianos a bordo de un vehículo en la romana bueno antes de continuar con esta noticia señores quiero dejar en claro de que ojalá y esto ya no se convierte en una moda en ya ustedes vieron anteriormente pasó lo mismo con otra pareja cristiana dispararon hasta ya no poder oyeron ojalá y esto no se convierta ya en una moda porque veo que las autoridades en este caso fue la dncd anteriormente fue la policía nacional bueno esperemos en dios de que ya esto no se convierte en una moda de que el enemigo esté planeando esto para acabar con todos los cristianos bueno esto está sobrenatural esto está raro señores hay que investigar que lo que está pasando con nuestra policía con nuestras autoridades que están poniendo esto huevo grandísimo estar disparándole a lo loco así a la pareja cristiana no vamos a continuar con la noticia a ver qué pasó en esta ocasión presten atención bueno dice aquí que agentes de la dirección nacional del control de drogas dncd están siendo acusados por una pareja de esposos cristianos evangélicos de dispararle cuando se encontraban dentro de su vehículo junto a su familia bueno la pareja de esposos cristianos junto a su familia se dirigían desde la romana hacia la provincia san pedro de macorís cuando un vehículo que no estaba rotulado o sea no estaba identificado el vehículo no decía dncd ni policía ni nada pero que resultó supuestamente ser miembro de la dncd escuchen esto el vehículo no estaba rotulado no decía dncd por ningún lado pero le hicieron varios disparos al carro y uno de ellos alcanzó a impactarle en la espalda a neudi pilar de acuerdo a los familiares a neudi fue llevado por los supuestos miembros de la dncd a la clínica el coral en donde fue operado de emergencia en el vehículo se encontraba a neudi pilar rosángela sus cuatro hijos su madre celeste paulino y una hermana de nombre alondra paulino en un vídeo se puede observar como la familia y sus hijos corrían llorando y bofiferaban que eran cristianos que eran personas de bien este hecho ha conternado a la persona que pudieran presenciar la actitud irresponsable que pudieron acabar con la vida de estas personas que vinieron a su país a disfrutar y a compartir en familia debe de existir régimen de consecuencias para los que actuaron de esa manera esto no puede quedarse en simples disculpas como lo hicieron por lo menos no pasó a mayores ojalá ya se recupere pronto el señor a neudi que fue el afectado de un disparo en la espalda que no fue como la pareja pasada que lamentablemente fallecieron ambos no gracias a dios que en este caso por lo menos solamente el señor a neudi salió afectado y fue operado de emergencia pero aún así las autoridades de nuestro país no puede estar poniendo esos tipos de huevos señor hay que castigar lo tengo entendido leí en un portal de noticias de que ya la dnsd tomaron cartas en el asunto y han procedido a cancelar a los agentes que estuvieron presente en ese hecho así hay que meter los presos también que cumplan un tiempo de condena lo que sea porque no podemos estar permitiendo esto señores ya han pasado dos veces ojalá vuelvo y reitero y no se convierta esto en una moda hay que parar pero ya con esto no podemos estar más trots cristianos no sé si es un plan del enemigo no se sabe qué es lo que está pasando pero casualidad de la vida justamente la dos veces que ha pasado han sido con personas cristianas y esto ya me está asustando así que lo voy a dejar con este vídeo donde los familiares hablan con toda honestidad sobre lo ocurrido deja aquí tu comentario dale like comparte el vídeo suscríbete al canal activa la campanita señor yo tengo miedo con esta situación yo espero que no se siga repitiendo no hay que darle modales a nuestra policía nacional nuestros agentes de la dnc de nuestras autoridades en sí hay que hablar con ello hay que darle charla hay que darle más práctica no podemos estar saliendo y tal disparando a lo loco así eso hay que parar pero ya vamos allá